Buenos días chicos y chicas, ya estamos listos para iniciar nuestra semana 32 En nuestro curso de DPSC, tercera secundaria, esta semana nos corresponde el buen uso de mi tiempo libre Hay un timbo muy interesante el tema que vamos a tocar el día de hoy ¿A quién no le gustaría tener un tiempo libre? En medio de tantos trabajos, entonces ahí es donde viene esta gran dificultad Y a la vez también este gran beneficio, el uso del tiempo libre Nuestro propósito, priorizamos nuestros intereses personales en relación a nuestro tiempo libre Elaboramos un plan para el buen uso de nuestro tiempo libre Ya, ahí está bien claro nuestro propósito y nuestra competencia, construir nuestra identidad ¿Cómo vamos a priorizar este interés por el tiempo libre y cómo elaboramos el plan? Ahí están nuestros retos, entonces ahí vamos a ver cómo el día de hoy en esta sesión Vamos a poder dar buen uso del tiempo libre Recuerden entonces que en el curso del día uno debe buscar tener un tiempo libre Un momento libre Entonces hay que tener cuidado respecto a ese buen uso El tiempo libre a veces uno se excede, ¿no? Por ejemplo, un chico que juega, le gustan los videojuegos, ¿no? Pero se pone a jugar todo el día Y sus tareas, por eso es importante Vamos a empezar entonces con ¿Qué dice en esta siguiente carta, no? La carta de los derechos y deberes de los niños y adolescentes Aquí en esta carta se garantiza Es una carta de vida internacional Se garantiza que todos los niños tienen derecho a qué? A la recreación, a la cultura y al deporte Ah, entonces ahí tenemos que ver, entonces ahí ¿Y qué dice el código de los derechos del niño y del adolescente? En el artículo 20 dice Que el niño tiene derecho a participar en programas culturales, deportivos y recreativos Entonces, está garantizado que todos los niños tienen que tener este derecho, ¿no? Tanto en el código como en los derechos a nivel internacional Los niños tienen derecho a la recreación Bueno, en estos tiempos de pandemia esto ha cambiado un poco Por eso es importante que vayamos pensando Vayamos viendo cómo hacemos uso de estos tiempos libres Entonces, ¿cómo lo organizamos? Un tiempo libre recuerden que es algo que a nosotros nos gusta hacer Entonces, en ese tiempo libre que yo voy a tener Para organizar mi horario A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿De qué manera voy a tratar de darme también un tiempo para mí? Entonces, a ver, alguna de las preguntas Es importante cuando hablamos ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué me gusta practicar o realizar? ¿Con qué actividades me siento satisfecho? Seguramente alguna vez te has hecho esa pregunta Entonces, vamos a ver, a priorizar nuestro tema Vamos a poder evaluar continuamente nuestras capacidades, intereses y gustos Es muy importante para nuestro desarrollo pleno Esto es parte del autoconocimiento Y la estima que nos tenemos cada uno Usar nuestro tiempo libre en favor de nuestro bienestar Empieza por poder organizar y planificar nuestro tiempo De manera realista y comprometida Bueno, creo que ahí estamos claro Porque el tiempo libre tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta Y el conocernos A algunos de repente les gusta jugar Un mito, a otros les gusta el tema este de la gimnasia A otros tocar guitarra A otros les toca de repente hacer actividades de la cocina Ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos Para poder priorizar qué es lo que nos gusta Entonces, en la sesión de hoy Priorizarás tu interés personal En relación a tu tiempo libre Ya eso es sumamente valioso e importante Bueno, como vemos chicos en este espacio en nuestra casa Y la mayoría de las personas No reconoce la importancia de tener un tiempo libre Para realizar lo que les satisface y contribuya a su bienestar Muchas veces priorizamos solo los deberes o responsabilidades Pero es momento de reflexionar sobre nuestros derechos A gozar de un tiempo libre Que responda a nuestros intereses personales Para ello debemos ser autónomos o autónomas al decidir Es sumamente valioso, ¿verdad chicos? El conocimiento que uno adquiere de uno mismo Es algo que uno debe ir poco a poco Veniendo para saber qué me gusta hacer en mi tiempo libre Eso ya no es lo que me digan otras personas Sino yo, a la persona Cuando te hagan la pregunta ¿Qué te gusta en tu tiempo libre? ¿Cómo disfrutas tu tiempo libre? Y luego uno dice Bueno, yo quisiera ver películas Ah, a ella le gusta ver películas Eso es lo que yo disfruto No, no, yo no me gusta ver películas A mí me gusta de repente ir a jugar a perfumito Ahí está la decisión Ahí está el camino en el que uno tiene que decidir Lo que a uno le va agradando Por eso que uno tiene que ser autónomo Porque es algo que depende ya de ti Y que luego eso lo comparte Por supuesto en tu familia En tu familia se va a ir dando cuenta, ¿no? Que tú tienes mucha afinidad a tocar guitarra Por ejemplo, en tu camino Y poco a poco vas ingresando a esta satisfacción personal De llevar a cabo tu tiempo libre ¿Bien? Vamos aquí, hemos puesto un ejemplo Un modelo Antes, ¿cómo disfrutábamos nuestro tiempo libre? Antes de la pandemia Algunos se iban al campo Algunos se iban a la playa Al mar Entonces, ahora vamos a leer Vamos a leer, es importante que durante la lectura Identifiques y anotes las ideas principales ¿Qué dos lecturas importantes? El derecho al tiempo libre En la infancia y a la adolescencia Ahí está indicando entonces ¿Cuál es ese derecho al esparcimiento? Ese entendido como un tiempo de crecimiento personal Creación, recreación y participación en la sociedad Y en la segunda lectura ¿Cómo organizar el tiempo? Entonces, plantea la organización del tiempo por semanas En función de metas sobre la base de roles elegidos Por ejemplo, comentar con mi mamá y mi papá Lo que hice en el colegio Otro es jugar con mi hermano menor Por lo menos dos veces Lo del hermano Lear tres capítulos del primer libro del plan lector Practicar los temas de matemáticas y ciencias Organizar una salida al cine con amigos Ahora no lo hay Pero lo hacíamos cuando estábamos antes de la pandemia Bajar videos de mi grupo favorito Entonces, un restaurador físico o agenda virtual Se podría asignar días y horas tentativas para desarrollar cada meta Así como considerar un espacio de comodín Horas libres y dejarlos disponibles para cualquier eventualidad Entonces, puedo en mi horario que tengo Buscar, establecer mis tiempos libres Para ver qué cosa puedo hacer yo en este tema El reto de la actividad Vamos a ver Son algunas preguntas de carácter reflexivo Entonces, ¿Tener tiempo libre implica descuidar nuestras responsabilidades? Bueno, yo creo que no, ¿no? Y entonces hay unas preguntas reflexivas Es más allá de la lectura Está muy bien ¿Por qué es importante tener un tiempo libre? Aquí te dejo unos tips Para que tú puedas organizar Y puedas aprovechar tu tiempo libre De alguna manera, también unos videos Que puedas observar, que puedas ver Y responder las siguientes preguntas ¿Por qué las personas deben respetar y valorar el uso del tiempo libre? Porque es importante planificar tu tiempo Y retoma tu horario de la semana Y realiza ajustes teniendo en cuenta un tiempo libre Ya volvís a hacer tu horario de la semana Entonces, ahí voy a ver Ahí el día lunes yo tengo un tiempo libre en esta parte El día martes tengo en esta parte Y así sencillamente vas reajustando tu horario Ahora, ¿Por qué es importante planificar tu tiempo? Para todo eso es sumamente valioso Para saber qué debo hacer en cada momento ¿Y por qué las personas deben respetar y valorar el uso del tiempo libre? Claro, porque ese momento en tiempo libre Es sumamente valioso para que yo pueda también aprender algo que a mí me agrada Porque no todo solamente es cumplimiento de responsabilidades Hay algunos que, claro, cumplen su responsabilidad Pero como no se le han dedicado un tiempo libre para él Entonces, después vienen las consecuencias de esa mala decisión Entonces, chicos, por ahí podemos ir canalizando las cosas Y tenemos un reto mayor ¿Cuál es? A partir de lo aprendido y reflexionado Elabora un plan sobre el uso de tu tiempo libre Ten en cuenta tus intereses y tu bienestar Recuerda que el uso del tiempo libre está en función a mi propio interés Y a mi bienestar Entonces, chicos, el día de hoy Espero que les pueda responder las preguntas Y estoy convencido que ustedes ya tienen la experiencia suficiente Para que estas preguntas lo hagan en su hoja Ahí en forma muy creativa Las van de manera ordenada Y me sorprenden Como siempre suelen hacerlo con sus respuestas Y sobre todo con sus trabajos Entonces, de eso se trata Cada día seguir mejorando Bien, chicos, entonces estamos ya listos para terminar el día de hoy nuestra sesión Y nos proponemos, lógicamente, terminar nuestro trabajo y enviarlo para poder celebrar Y, chicos, será hasta la próxima semana En la sesión que ya nos tocará en Aprendo en Casa Gracias